En su calidad de senador de la República, José Narro resaltó la actuación del gobierno federal al lograr la recaptura de Ovidio Guzmán y de otros integrantes de la delincuencia organizada en Culiacán y en otras partes del país. Pareciera que el día de hoy, por los hechos de Culiacán, entre la madurada entre ayer de la noche y el día de hoy, hubo un tema en Ciudad Juárez con el operativo que se armó para recapturar a Neto, el líder del grupo de acción de los mexiqués, mexicanos, de este grupo de Ciudad Juárez que fueron liberados a partir de la acción que se llevó a cabo en el penal de Ciudad Juárez, pues parece que la acción de captura, de recaptura de Neto, porque se le conocía como Neto, falleció esta persona, o sea, fue herida y después falleció. Entonces, lo que se percibe es que, y después con los hechos de Culiacán que se han presentado que hay la percepción o la intuición de que parece que una recaptura de Ovidio, Guzmán, pues todo esto habla de que el gobierno federal está actuando para tratar de frenar esta ola de inseguridad que padece el país. El senador de la República aseguró que continuará la acción de estar al pendiente del tema de la inseguridad en el Estado y en México. A pesar de que ya esta semana, el pasado día lunes, el presidente presentó un diagnóstico de cómo las cifras de inseguridad, cómo las cifras de homicidios dolosos han disminuido en el territorio nacional, se dio cifras muy concretas, aunque en Zacatecas la percepción es que esto se ha incrementado. Como reportaron algunos medios de comunicación, se habla de que el año pasado hubo cerca de 1.300 asesinatos dolosos aquí en Zacatecas y solo en el mes de diciembre estamos hablando de 131 asesinatos de homicidios dolosos en el Estado. Entonces, seguiremos estando pendientes del tema de la inseguridad. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.